¿Dónde eres, mujer? ¿Dónde eres, mujer? En nombre del doctor Sarita Valdés es pensar en patología, es pensar en medicina forense, es pensar en instituto de ciencias forenses. Entonces nosotros queremos tocar con él una serie de temas que pudieran ser de la inquietud de cualquiera. O sea, tú oyes que en eso lo dejamos, en esa parte la dejamos antes de irnos a publicidad, que los doctores se llevan un cuerpo, pero que no nos devuelven el cuerpo, que se tarda mucho tiempo en patología, que hay un informe concluyente. Doctor, ¿cuánto tiempo puede tomar una experticia forense? No hay un tiempo específico, porque depende del caso que toque. ¿A qué me refiero? Si una persona, digamos, es un cardiópata, sufre depresión alta, ha tenido infarto previo, de repente aparece muerto, con lo que llamo una muerte súbita, repentina. Bueno, en unas tres horas tiene la autopsia completa, y si tiene los estudios de cocardiograma, electrocardiograma, el cardiólogo que lo trataba, las últimas pruebas que se hicieron, y entonces es muy evidente que al momento de la autopsia se encuentra un infarto grande, con una trombosis coronaria, es un informe que va a salir rápido. Ahora, usted tiene un caso, una persona que apareció muerta, y no hay ninguna información, usted va a tener que no solamente hacer el trabajo de la autopsia, me refiero a la disección del cadáver, pero usted va a tener que tomar muestra de orina, muestra de sangre, muestra de bilis, muestra de contenido de estómago, muestra del contenido de la vejiga, muestra de cerebro, de cada órgano, riñones, y eso le va a hacer estudio de toxicología, y la toxicología la tiene que ir haciendo por parte, y eso puede durar semanas haciendo esos estudios hasta que usted se da con un veneno, y entonces lo tiene que no solamente identificar, sino dosificarlo, y a veces va a tener que mandar ese material fuera, si ya tiene que hacer estudio de genética, entonces ahí se le va a dilatar el caso, porque usted tiene que resolver un enigma que no está, digamos, ahí, lo abrí, le encontré esto, y ya se terminó. Entonces, hay casos donde usted tiene que mandar a hacer pruebas de ADN, en los casos de las violaciones sexuales, o una mujer que aparece muerta en una habitación, y que si la violaron o no la violaron, y quién la violó, y que aparece un material que se supone que es semen, y hay que mandarlo a analizar, a hacer estudios serológicos, y hacer la tipificación, la prueba de ADN, y compararlo con sospechosos, hasta que usted resuelva el caso. Fíjese que varían, varían los casos. Yo tengo casos que están pendientes de estudios de cerebro, porque aquí no hay, digamos, las facilidades para hacer estudios de genómica. Hay que mandarlo fuera y fuera, lo ponen en turno, porque, oígame, es que no son todos los centros que lo hacen. A veces, en Estados Unidos, en Estados Unidos, hay autopsias que se tardan cuatro meses, cinco meses, y aquí están pendientes, porque no se ha podido completar el arqueo, porque cuando vayan a los tribunales, ahí los abogados van a preguntar de todo, y se supone que usted le dé respuesta, que usted le dé respuesta, porque le dicen a usted, y se decía que él tomaba tal cosa, hicieron pruebas para eso, ay caray, pero tenemos el suero, entonces va a tener que mandarlo a otra vez, volvemos, a reenvío, porque no se hizo ese estudio. Entonces, el estudio hay que hacerlo completo, y no todos los casos son iguales. Las partes involucradas saben o tienen conocimiento de un estimado de tiempo, esa es una, doctor Sarita, y dos. ¿Hemos avanzado lo suficiente nosotros en el tema forense? ¿Nos falta o estamos en camino a mejorar? Óyeme, yo nunca me ha gustado poner una nota baja, grave, una nota deprimente, pero hay que decir las cosas como son. En términos de desarrollo, comparen a ustedes, desde que una mujer se embaraza, que se junta el espermatozoide con su óvulo, nosotros estamos en una etapa embrionaria todavía. Nosotros no, nosotros carecemos de equipos modernos, que nos pongan a la altura del 2022, y eso porque, primero, que somos un país en vía de desarrollo, para no decir un país pobre, y eso, hoy la tecnología está muy avanzada, pero es cara. La tecnología de punta es cara. Montar un laboratorio completo de genómica, para chequear los pares de genes de cada persona, eso cuesta, y si es sustancia, cada día, cada día salen al mercado fármacos nuevos. Y entonces, esos fármacos hay que introducirlo para hacer espectrometría de masa, y eso cuesta, eso cuesta. O sea, doctor, que nuestra mayor limitación es una limitación de carácter económico, de carácter presupuestario. Y cultural. ¿A qué se refiere usted cuando dice cultural, doctor? Bueno, yo le voy a graficar esto fácil. Mire, en el, antes del 2020, en los gobiernos que van del 96 al 2000, del 2004 al 2020, gobernó el país el PLD. Yo pensé, yo pensé, digo, estamos en la gloria, porque un partido al cual yo me había unido cuando Juan Bosso lo fundó, si llegaba al gobierno, todo lo que yo pensara que era bueno para el país, se iba a lograr. Claro. Pues bueno, está el partido tuyo en el poder, y ustedes dijeron que iban a hacer esto, iban a hacer eso. Ahí están ahora, tienen la oportunidad. Y yo recuerdo un momento dado, que no había una nevera para mantener refrigerados los cadáveres, y los cadáveres se estaban pudriendo. ¡Oh, Dios! Y yo vuelto loco para conseguir un frigorífero para meter los cadáveres. Y entonces, la autoridad máxima del turno en ese momento me dijo, mira, tenemos carencia para los vivos, entonces nos puñan mucho con los muertos. ¡Oh, Dios! ¿Usted se hace amigo de los muertos, doctor? Bueno, entonces yo fui en público y dije, se están pudriendo los muertos, falta la nevera. Y tipo, ese ministro que dijo, con los periodistas, y a los dos aristas que a él no le luce denunciar. Digo, ¡oh! Pero claro que sí, cada quien clama por lo suyo. Doctor... Que no me lucía. Doctor, ¿y quién paga esas experticias? Esa experticia la tiene que cubrir la Procuraduría General de la República. ¿Y si no hay? Ah, pues entonces, ¿quién la va a cubrir? Porque eso no se cobra privado. No se cobra, ok. No hay un ejercicio privado. Doctor, ¿es cierto que los cadáveres hablan? Seguro que sí. Mire, usted desde que nace, es más, yo diría desde que esté en el útero de su mamá, usted empieza a ser moldeada. Moldeada por la condicionante. Si la madre ha sido bien nutrida, si le han puesto ácido fólico, si ha tenido las vitaminas adecuadas, el hierro. De lo contrario, el niño puede nacer con defecto, por falta de ácido fólico, defecto en el tubo neural, es decir, enfermedades del cerebro, de la columna vertebral, por falta de los insumos nutricionales que necesita el, que necesita el, ¿cómo se llama esto? El bebé que se está desarrollando. Entonces, cuando ya nace, ahí empieza a marcar sus condiciones de vida, dónde es que vive, cómo vive, cómo lo alimentan, y qué tipo de cultura tiene la mamá y el papá, porque ellos son determinantes ahí, y la misma sociedad. Entonces, tú vas teniendo huellas, marca, tú tienes en los huesos la marca, de si tú tuviste raquitismo, o si tú tuviste deficiencia de vitamina D, en un cierto momento te dejan esa marca. Porque igualmente, a medida que te vas haciendo adulto, tú le dices a una persona, ábrame la boca. Y en eso, yo le voy a decir a ustedes, en eso Juan vos era un experto. La persona se sonreía, y recuerdo una anécdota, que una persona que estaba de visita allá a su oficina, que era donde él tenía un apartamento, que vivió muchos años, y llegó una persona de visita, y nosotros estábamos ahí, y se sonrió la persona. Después que se fue, Juan vos dijo, miren, esa persona ha tenido época de muy pobre, de muchas carencias y necesidades. Y después, parece que mejoró mucho, porque miren, ahora tiene un trabajo dental carísimo, pero cuando se sonrió, yo le vi un trabajo viejo, barato. Que seguro se lo hizo cuando no tenía. Y digo yo, pero venga, es verdad. Cuando la persona abre la boca, le enseña a usted sus condiciones, y como así mismo los cadáveres, cuando la persona fallece, y tú lo empiezas a estudiar, tú ves cómo están los pulmones. Los pulmones están llenos de carbón. Esa persona no vivió en el campo. Esa persona vivió en la ciudad, te lo está diciendo. Yo soy de la ciudad, yo no soy de campo. Ya. Doctor, mire, uno piensa en una sala de cirugía, por ejemplo, y se imagina un ambiente muy sobrio, muy sereno. Muy sereno. Sin embargo, en la sala de cirugía, los médicos, los cirujanos, oyen música, conversan, y pueden tener hasta conversaciones entretenidas. El entorno de un médico patólogo, de un médico forense, ¿es un entorno sombrío? ¿O puede tener algún detalle de relajación? Mire, el médico forense. Es un ejercicio sombrío, doctor. Es un ejercicio sombrío. No, 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 no. Todo lo contrario. Es una investigación científica. Ok. Y cuando tú estás investigando, tú estás interesada en seguir una serie de pistas que te está dando el cadáver. Mira, tiene esto, tiene, busca ahora, búscate esto, búscate esto. Y hay un interés continuo. Mira, encontré esto, pero falta esto, otro. Y tú vas analizando, tú vas recogiendo datos, para entonces, después, armar, como dice uno, armar el muñeco, el rompecabezas. Y entonces te vas a decir, mira, lo primero que le sucedió fue esto, míralo aquí. Después vino esto, después vino esto. Por eso nosotros cogemos el cadáver con lo último que manifestó en vida. ¿Qué fue lo único? Lo último que manifestó en vida. Usted dice, mira, murió ahogado en agua, en los pulmones tan llenos de agua. Hizo un edema agudo de pulmón. Y usted ve los pulmones pesados. Y ve toda la espuma en la tráquea, en la laringe. Y dice, oye, murió con un edema agudo de pulmón. Ahora, viene la pregunta, ¿y edema agudo de pulmón por qué? Porque usted puede tener un edema agudo de pulmón por un tumor cerebral. Ok. O por una infección en el cerebro. Es fascinante, doctor. Pero lógico, porque tú, es que una cosa se va llevando a la otra. ¿Cuál ha sido, doctor, cuál ha sido en su ejercicio una de las, o una o varias de las, de las experticias que usted ha tenido que hacer, que más le ha, o sea, que en un momento determinado tiene que dejar de lado su sensibilidad humana para convertirse en el investigador, en el investigador objetivo. Mira, si nosotros pensamos en términos de, 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 de experticias que se han hecho, que han impactado, de verdad, no tanto a uno, sino a la sociedad. A la sociedad. Sí, tú tienes el caso, por ejemplo, de Héctor Méndez. Héctor Méndez, un, un banquero, en los tiempos del, del gobierno de Salvador Jorge Blanco, se hizo tan fuerte, que él era que condicionaba, la prima del dólar, la prima del dólar. Así era la cosa. Y entonces, de repente se desaparece, y aparece ya el cadáver. Y recuerdo yo que quien llevó la voz cantante, pues, de representando a la familia, era el doctor Vinicio Castillo. Y él, obviamente, siguiendo un reporte, de certificado de defunción, que levantó el legista, que yo creo que de verdad, el nombre debió ser así, legista, porque estaba de lejos, porque no se le acercó al muerto. Y él puso, que había muerto por, por, por golpe, por palo. Y Vinicio Castillo aceptó eso como bueno y válido, porque era un, un certificado médico, ¿no? De un legista. Y se elaboró toda una tesis, de cómo mataron a Héctor Méndez. Y saben que, en ese sentido, en ese tiempo, por lo menos, el doctor, eh, Vinicio Castillo era muy, muy, este, alocalmente, muy, muy expresivo. Sí, 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 muy grandioso. Sí, exactamente. Entonces, él ya completó la escena de cómo mataron a Héctor Méndez, pero, eh, parece que desde el Palacio se filtró, llegó la información. Deja que no hay, en este país, la persona mejor informada siempre ha sido el presidente. Sí, claro. Todo, en todos los tiempos, en todos los tiempos. Y entonces, hasta el Palacio llegaron informaciones de más o menos qué era lo que había acontecido. Cómo acusaron de la parte de la familia, los jueves de la familia, al clan de Salvador Jorge Blanco y el secretario de la presidencia, que en ese tiempo era Tuey de Camps. Tuey de Camps, el asunto. Y entonces pidieron, pidieron una autopsia. Y ahí viene, estamos hablando de 1985, 1985. Entonces, se solicita una autopsia a través del magistrado procurador fiscal de Santo Domingo. Era Distrito Nacional, no había Santo Domingo Este, ni Oeste. Era Distrito Nacional. Distrito Nacional. Y se ordena la exhumación para determinar realmente si fue a Palo que murió Héctor Méndez. Y a nosotros nos tocó hacer la exhumación, llevar el cadáver al hospital Salvador Gutiérrez, hacerle radiografía. Y ahí encontramos los proyectiles y vimos cuántos disparos tenía y qué tipo de arma se utilizó. Entonces, fíjense ustedes que entonces eso tumbó todo lo que se había elaborado alrededor de ese certificado. ¿Qué pasa con usted? Usted hizo la autopsia del niño Llenas, doctor, ¿cierto? No, no. No. ¿Qué pasa cuando un médico forense se encuentra con un caso que conmueve socialmente y que probablemente conmueva al médico actuante en ese momento? ¿Se puede inhibir un médico forense? ¿Se puede inhibir? No, no se puede inhibir porque es por ley. Cuando es por ley a ti te citan a un tribunal, mire que tiene que ir como testigo, y ellos no voy, te llevan a amarrar. Ok. Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las emociones y los sentimientos de ese médico en ese momento? No, 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 no. En primer lugar, a usted lo entrenan, por eso que te digo, son cuatro años entrenándote para que tú te despoje de la emoción y actúe como un científico. Como un científico. Es que esa es la parte, doctor, la necesidad de ver al médico forense como un investigador, como un científico. Y no lo vemos como tal. Yo creo que no lo vemos como tal. Pues eso es lo que es, porque, imagínense ustedes, estamos en el año 1984, a mí me llaman y me dicen que un hermano mío está grave en Monteplata, es un ingeniero, y si yo voy a pensar ahí como familia, como hermano, yo me voy a volver loco. Claro, por supuesto que sí, por supuesto, conténtelo, por supuesto que sí. Hacer el levantamiento pensando que ahí tengo un cadáver de una persona y que hay que llenar todos los requisitos. Entonces, vamos al hospital de Monteplata, revisamos el cadáver y entonces me encuentro que en el hombro tiene una quemadura y me dicen que no, que fue que se ahogó en el río. Es que es una quemadura como se quemó en el río. El cuerpo me está hablando. Doctor, muchísimas gracias. Qué interesante ha sido esta conversación con usted, que yo desde aquí podría decirle que me la debía, de verdad, de verdad que me la debía. sumamente interesante tener la oportunidad de conversar con el doctor Sarita es un privilegio que te da este trabajo, sin ninguna duda. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por todas estas explicaciones que usted nos ha dado. Yo me atrevería a encasillarlo usted, si usted me lo permite, en el rango de patólogo forever. Es como el patólogo, es como el patólogo dominicano para toda la vida. Es el forense dominicano para toda la vida, el eterno médico forense nuestro. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un privilegio, ha sido un verdadero privilegio poder conversar con usted. A mí también. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Sarita. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Cuánta gente hay aquí que tiene cualquier cantidad de historia de ejercicio profesional que nos enriquece. El doctor Sarita es uno de esos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les pedimos que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Nos juntamos mañana.